El abdominal bracing es una maniobra que debemos enseñar para poder aplicarla a diferentes situaciones. Se trata de una contracción muscular de ligera a moderada de diferentes grupos musculares del tronco, especialmente de la musculatura abdominal y lumbar. Para facilitar su aprendizaje le pedimos a la persona que haga una pequeña inclinación del tronco con el raquis alineado, activando así su musculatura lumbar. Intentando mantenerla le solicitamos que vuelva a una posición erguida y le pedimos que active de forma voluntaria mediante una contracción isométrica sus músculos abdominales. Si realizamos una ligera inclinación del tronco a partir de una pequeña flexión pélvica, con la carga de una polea con peso, activamos la musculatura abdominal de forma isométrica. Es interesante trabajar a diferentes ángulos, pero sin perder una buena linealidad de la columna vertebral. Un elemento de mayor dificultad e intensidad en este ejercicio sería realizar un abdominal pressing y mantenerlo durante un tiempo, pero siempre manteniendo una buena posición y control de nuestra columna. Al realizar ejercicios donde movilizamos una carga externa estando de pie, es muy importante realizar un bracing para fijar la columna vertebral y mantener una buena postura, evitando movimientos del tronco que ayuden a subir el peso que estamos manejando. Si planteamos el ejercicio con movimientos rápidos y sin realizar un bracing, se van a producir movimientos de flexoextensión del tronco que van a facilitar la subida de la carga, disminuyendo así la activación del músculo que queremos trabajar a la vez que se producirá un aumento de las cargas en la columna vertebral. Al realizar un ejercicio de elevaciones frontales con mancuernas, es importante realizar un bracing, ya que de este modo el tronco va a tener menos oscilaciones, controlando mejor la posición de nuestra columna vertebral y provocando un mayor trabajo en los músculos implicados en el movimiento del hombro. En este ejercicio con poleas, tenemos el trabajo de un brazo en un sentido, empujando, y el otro en sentido contrario, traccionando. Para ejecutarlo correctamente, hay que coordinar el movimiento de ambos brazos, intentando mantener las curvas de la columna vertebral lo más alineadas que podamos, y para conseguirlo es preciso realizar un abdominal bracing, así como mantenerlo durante todo el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!